¿Dónde están los teléfonos? ¿Qué? La tableta y los teléfonos ¿Dónde están? Ahí en el cuarto Están todos alumbrando aquí Ay Dios chica ¿En el cuarto? Suban ¿No te quedes despedida en la casa? Se abre así Está nevando para arriba Para que esté nieve para arriba Que se ve el gran polvazón El gran polvazón No te quedes despedida El gran polvazón El gran polvazón El gran polvazón ¿Ya no olvidas nada? Que recuérdeme ¿Y por qué lloras? Échele llave Toma esta canción Padre querida La número 35 Te recordaré forever Toma aquí está la llave El carro que yo tenía en aquel entonces Un Eco 2001 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!